Bueno, un día muy triste, ¿no?, para todos los paseños, que fue Bull Hunt. Sí, un día duro, duro para todos nosotros, un hombre que nos acompañó, que hizo todo lo posible por hacer que ser hasta 10 litros, y que, bueno, que a la actividad dio hasta el último momento de su aliento para ayudar a todos a llevar este instituto adelante, primero por Mario Vici durante 10 años, y ahora acompañándome a mí, la verdad que es una pérdida importante. ¿Cómo lo recuerda, Intendente? Como un amigo, como un trabajador, como un militante, con un nombre de una gran adecuación, y que en nombre de familia, por sobre todas las cosas.